¡Suscríbete al canal! 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 Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima de esta gente Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer Y si los despido a sus casas en ayunas Se van a desmayar por el camino Además, algunos han venido desde lejos Les replicaron sus discípulos ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Jesús les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron Siete Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo Tomó los siete panes Pronunció la acción de gracias Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran Ellos los sirvieron a la gente Tenían también unos cuantos peces Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también La gente comió hasta quedar satisfecha Y de los trozos que sobraron Y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas Y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas Eran unos cuatro mil Jesús los despidió Luego se embarcó con sus discípulos Y se fue a la región de Dalmanuta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas De este evangelio de hoy Resaltan dos elementos Primero la compasión de Jesús Y luego la preocupación de Jesús Ambos elementos están muy unidos La compasión es como Ese sentimiento que brota de Jesús Desde dentro, desde su interior Y es como siempre su primera preocupación Su primer sentimiento Ante la multitud que anda desorientada Como ovejas sin pastor Va a decir el mismo evangelista Marcos Y hoy Jesús se compadece en este evangelio Porque nota, ve a la gente Que está hambrienta Que está sin comer La compasión de Jesús No es un sentimiento pasajero No es simplemente una lástima Si no es una actitud permanente Es su manera de ser Hay un estudioso de la vida de Jesús Llamado José Antonio Pagola Que dice que Esa era la manera de ser de Jesús No tenía otra manera de ser No sabía ser de otro modo Sino ser compasivo Y Jesús lo vivía Todo desde la compasión El término que utilizan los evangelios Para hablar de la compasión de Jesús Es la conmoción La conmoción es como esa fuerza Ese movimiento violento Desde dentro No agresivo Pero sí ese movimiento Ese ímpetu Que le sale Desde la centraña Desde la vísera Desde la tripa a la persona Jesús se compadecía Constantemente O permanentemente Porque esa era su manera De ser No sabía ser De otro modo Y Asimismo También Las parábolas Y los ejemplos Que Jesús Les ponía A sus discípulos Y a la gente Salían de ese mismo sentimiento Por eso En la parábola Del hijo pródigo La reacción El sentimiento Del padre Cuando ve Al hijo Que llega Que lo ve a distancia Que lo vislumbra Hacia allá El sentimiento Dice el evangelio El padre Se conmovió Se le conmovieron Las entrañas Las tripas Las vísceras Y también En el buen samaritano Que baja De Jerusalén Hacia Jerico Ve Al herido Tirado En el suelo Y el sentimiento Que brota Del samaritano Es La conmoción La compasión Por eso Jesús También pudo hablar De esa manera Porque eso Era lo que sentía Y eso era Lo que vivía Y lo segundo La preocupación De Jesús El evangelio De hoy Va a decir Que Jesús Se preocupó Si la gente Tenía hambre Si tenían fuerzas Para llegar A sus casas O se iban A desmayar Si las personas Estaban bien Por eso Podemos deducir Que la preocupación De Jesús No es De corte Ritual No era La purificación Ritual El cumplimiento De la ortodoxia Por eso Constantemente Se le acusaba A Jesús En los evangelios O en el evangelio De que Violaba el sábado De que no guardaba El sábado Que sus discípulos Comían Con las manos Impuras Es decir Jesús no se preocupó Tanto Por el cumplimiento De la ortodoxia O la doctrina Para ese ser Sino Más bien Que la preocupación De Jesús Fue Una preocupación Antropológica Es decir Una preocupación Por el ser humano En su realidad De sufrimiento Y de dolor Y asimismo Quiere el Papa Francisco Que sea Nuestra iglesia Una iglesia Menos preocupada En la ortodoxia Y la doctrina Y más centrada En el dolor Y en el sufrimiento Humano En la exhortación Apostólica La alegría Del evangelio El Papa Francisco Va a decir No nos preocupemos Solo por no caer En los errores Doctrinales Porque a los defensores De la ortodoxia Se dirige a veces El reproche De pasividad De indulgencia O de complicidad Culpables Respecto a situaciones De injusticia Intolerables Que se cometen En la sociedad Más que el temor A equivocarnos Dice el Papa Espero que nos mueva El temor A encerrarnos En las estructuras Que nos dan Falsa contención Falsa seguridad Donde nos sentimos Tranquilos Mientras afuera Hay una multitud Hambrienta Y Jesús Nos repite Sin cansarse Como se lo dijo A los discípulos Delen Ustedes De comer Pidamos al Señor También Para que Nuestras preocupaciones Sean las mismas De Jesús Y para que El sentimiento Que brote Siempre De nosotros Sea como El de Jesús El de la compasión Nuestra Señora De la alta gracia Ruega por nosotros En torno a tu mesa Señor te ofrecemos Toda nuestra vida El vino El vino Y el pan Son para Nosotros Tu cuerpo Y tu sangre Promesas De vida Justi Libertad Señor Señor El pan Que nos Das Borra Nuestras Miserias Señor Tu copas Será Sangre De vida Eterna Señor Sabemos Que Tú Te das Sin condiciones Tanos Danos Tu espíritu Y De carne En los Corazones Señor El pan Que nos Das Borra Nuestras Miserias Señor Tu copas Será Sangre De vida Eterna Señor Sabemos Que Tú Te das Sin condiciones Danos Tu espíritu Y Haz De carne En los Corazones Señor Recen Conmigo Hermanos Y hermanas Para que Esta Eucaristía Que estamos Celebrando Y todas Nuestras Recepciones Y nuestra Vida Sean Agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De su Nombre Para Nuestro Bien Y el De toda Su Santa Iglesia Señor Dios Nuestro Que Has Creado Este Pan Y Este Vino Para Reparar Nuestras Fuerzas Concédenos Que Sean También Para Nosotros Sacramento De Vida Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Darte Gracias Y Deber Nuestro Alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno En Todos Los Momentos Y Circunstancias De La Vida En La Salud Y En La En El Sufrimiento Y En Redentor Porque Él En Su Vida Terrena Pasó Haciendo El Bien Y Curando A Los Oprimidos Por El Mal También Hoy Como Buen Samaritano Se Acerca A Toda Persona Que Sufre En Su Cuerpo O En Su Espíritu Y Cura Sus Heridas Con El Aceite Del Consuelo Y El Vino De La Esperanza Por Este Don De Tu Gracia Incluso Cuando Nos Vemos Sumergidos En La Noche Del Dolor Vislumbramos La Luz Pascual En Tu Hijo Muerto Y Resucitado Por Eso Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos A Una Voz El Higno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Del Universo Quien Nos Está En El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Santa En El Cielo Oh Santa Oh Santa Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Oh Santa En El Cielo Oh Santa Oh Santa Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro El Cual Cuando Iba A Estar Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Y Les Dijo También Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así 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 Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Freddy Breton Y Sus Obispos Auxiliares Tomás Y Plinio Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También Padres De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Acuérdate De Modo Especial En El Día De Hoy De Rafael Antonio Liz Julia del Carmen Mérides Carmen Severino Alejandro Rodríguez Eva Altagracia Jiménez María Amparo Frías Sepin Eduardo Del Carmen Grullón Bienvenido Taveras Pascual Núñez Margoz Peguero Jando Bautista José Melvin Rafael Antonio Mildalia José Santiago Rafael Enrique María Aida José Enrique Fernández María Isabel Corsino Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Nuestra Señora De La Alta Gracia Su Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Traves De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Cristo Y En Cristo A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Amor De Dios Ha sido Derramado En Nuestros Corazones Con El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Dado Digamos Con Fe Y Con Esperanza Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo Es El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Soy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Conced De La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Intercambien Un Signo De Paz La Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Este Es Jesús El Pan Y El Vino De La Vida El Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Y Dichosas Los Invitados A Participar En El Banquete Del Señor Señor No soy Digna De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nos Guarden En Vida Eterna Amén El Señor Se Ha Quedado Con Nosotros Y Nos Invita A Ser Compasivos Y Misericordiosos Con Nuestros Hermanos Que Él Venga En Este Momento Y Nos Llene De Su Amor Y De Su Gracia Y Nos Permita Quedarnos Con Él Y En Él Creo Jesús Mío Que Estás Real Y Verdaderamente En El Cielo Y En El Santísimo Sacramento Del Altar Te amo Sobre Todas Las Cosas Y Deseo Vivamente Recibirte Dentro De Mi Alma Pero No Pudiendo Ahora Hacerlo Sacramentalmente Ven Espiritualmente A Mi Corazón Y Como Si Ya Te Hubiese Recibido Te Abrazo Y Me Uno Del Todo A Ti Señor No Permitas Que Jamás Me Aparte De Ti Amén Me Quedé Sin Voz Con Que Cantar Y Mi Alma Vacía Dormía En Se Quedá Y Pensé Para Mí Me Pondré En Sus Manos Manos De Madre Me Dejar En Su Amor Y Tu María Hazme Música De Dios Y Tu María Anima Tú Las Cuerdas De Mi Alma Ale Amor Aleluya Amén Amén Y Tu María Hazme Música De Dios Y Tu María Anima Tú Las Cuerdas De Mi Alma Aleluya Aleluya Amén Amén Oremos Al Señor O Dios Que Has Querido Hacernos Partícipes De Un Mismo Pan Y De Un Mismo Cáliz Concedos Vivir Tan Unidos En Cristo Que Frutifiquemos Con Gozo Para La Salvación Del Mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Ángel Del Señor Anunció María Y Concibió Por Obra Del Espíritu Santo Há Esclava Del Señor Hágase En Mí Según Tu Palabra De Dios Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Dios Salve María Llena De Gracia El Señor Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Ruega Por Nosotros Santa Madre De Dios Para Que Seamos Tignos Y Alcanzar Las Promesas De Cristo Nuestro Señor Amén Derrama Señor Tu Gracias Sobre Nosotros Los Que Por El Anuncio Del Ángel Hemos Conocido El Misterio De La Encarnación De Tu Hijo Para Que Lleguemos Por Su Pasión Y Su Cruz A La Gloria De La Resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Hoy Hoy a Las Diez Tendremos La Eucaristía Por Los Enfermos Será Presidida Por Monseñor Valentín Reynoso Plinio Invitamos Para Que Las Personas Que Tienen Sus Enfermos En Casa Los Traigan Para Ser Ungido Y Para Ofrecer La Eucaristía Por Todos Los Enfermos Debió Ser Ayer Que Era El Día De Nuestra Señora De Lourdes Cuando La Iglesia Nos Invita A Celebrar La Eucaristía Por Los Enfermos Pero Se Quiso Que Fuera Hoy Por Razones Más Prácticas Para Que La Gente Tuviera Más Espacio Venir Hoy Pues A Las Diez Estamos Invitados A Participar De Esta Eucaristía El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Amén Pueden Ir En Paz Demos Gracias A Dios Agradecemos También A Super TV 55 Ave María TV Y Todos Aquellos Que Nos Siguieron A Través De Nuestras Redes En Facebook Y YouTube Para Todos Un Lindo Día Junto A Jesús Y Nuestra Madre María María Tú Que Ves El Asunto A Mí Y Ves El Fuego De Mi Inquietud María Madre Enséñame A Vivir Corrido A Le P A A Mí